Aquí está Marrón Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Elizabeth, Sofía Maruja, Lidia Dorita, Rosa Ester Tantas chiquillas que ni me acuerdo, mientras yo viva, cuantas vendrán Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Tía Yolanda, Berta, Marcela, Lidia Dorita, Rosa Ester Tantas chiquillas que ni me acuerdo, mientras yo viva, cuantas vendrán Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Tía Yolanda, Berta, Marcela, Lidia Dorita, Rosa Ester Tantas chiquillas que ni me acuerdo, mientras yo viva, cuantas vendrán Tantas chiquillas que ni me acuerdo, mientras yo viva, cuantas vendrán Tantas chiquillas que ni me acuerdo, mientras yo viva, cuantas vendrán Tantas chiquillas que ni me acuerdo, mientras yo viva, cuantas vendrán